Suscríbete o te rajo el puto cuello. La publicidad. La publicidad son todas aquellas cualidades que no tiene un producto que hacen que te compres ese producto. Tú no te compras esa pasta de dientes para lavarte los dientes. Te la compras porque crees que te los pondrán más blancos. Tú no te compras un iPhone porque sea mejor teléfono. Te lo compras para parecer menos pobre. La publicidad juega con tus inseguridades y si no tienes ninguna, tranquilo, te las crearán. ¿Cómo que no tienes una freidora de aire? ¿Qué vives, en 2019? ¿Nueve? ¿Que todavía no has visto The Last of Us? ¿Qué eres? ¿Un paleto? ¿Que no bebes leche de soja? ¿Qué eres? ¡Facha! La publicidad te conoce mejor que nadie. Si eres mujer, usa esa crema o se te derretirá la cara como un maxibón. Si eres hombre, cómprate este todoterreno o se te caerán los huevos y te saldrá vagina. Si os fijáis, todos los anuncios son mini trailers de terror de tus inseguridades, con muchas lucecitas y música estridente. Además, la publicidad es un reflejo de su público. Por ejemplo, ¿sabéis por qué la mayoría de anuncios de cerveza los protagonizan treintañeros canallitas con pinta de tocar en izal y de ser unos follapavas? Porque la mayoría de sus consumidores son treintañeros canallitas con pinta de tocar en izal y de ser unos follapavas. ¿Y sabéis por qué en los 90 todos los niños queríamos comprar unos muñecos de unos tiburones con pantalones? Porque alguien en Mattel se fumó siete porros, supongo, no sé, no se sabe. El problema de la publicidad es que solo pueden usarla aquellos que pueden pagarla. Y quienes pueden pagarla la usan para convencer a aquellos que no pueden pagarla de que necesitan cosas que no pueden pagar. Porque las marcas juegan con aquello que te gustaría ser y no puedes ser. Como cuando Ryanair te vende que es posible ser pobre y viajar cómodo. Pues, lo siento, no se puede. Ryanair, reconoced de una vez las ganas que tenéis de sacar viajes en patera baratísimos. Quitaros las caretas. La publicidad necesita mentirte. Porque si los anuncios fuesen verdaderamente honestos, serían así. Foster Hollywood, el restaurante de la gente que quiere vivir en Los Ángeles pero nació en Fuenlabrada. Solán de Cabras, la marca de agua de cuando solo eres 20 céntimos más rico que el resto de la gente. H&M, como Zara, pero con ropa que alguien se encontró en los roperos de las discotecas. Eso sí, si hay algo peor que la publicidad, son los publicistas. Me han encargado un rebranding con un trading desk, así que voy a hacer una estrategia de press clipping, real-time marketing, con un spot con mucho storytelling, outputs y un talent enfocado a un target con mucho inbound, engagement y benchmarking. ¿Pero qué coño dices? ¿Que le has cambiado el logo a aceitunas Lajuani? Relájate, flipao. Que tu curro consiste en saber hacer un dossier con imágenes de Google. ¡Cállate la boca! Bueno, la idea no era hacer solamente un spot. Yo además quería hacer un homenaje a nuestros abuelos. Estás intentando vender Viagra, flipao. No es un homenaje a los abuelos, en tal caso es un homenaje a tus cojones gigantescos. Publicistas, dejad de hablar como si lo que hacéis tuviese algún tipo de valor. La diferencia entre vosotros y un tarotista es ninguna en absoluto. Soy Sandro Rey, pero usando palabras en inglés, ya está. Pero los publicistas somos muy creativos, la publicidad es arte. Mentira, no lo es. El arte tiene como principal objetivo la expresión humana, no vender airpods. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un anuncio y una obra artística? Que cuando a ti te ponen una canción o una película, no le das a omitir. Vuestro trabajo vale tan poco que nadie es capaz de soportarlo durante más de un puto segundo. Y la prueba está en que tienes puesto el adblock para que no te salga ningún puto anuncio, porque nadie lo soporta. Los publicistas llevan toda la vida colándonos mierdas. Por ejemplo, ¿os acordáis de cómo eran los anuncios de Pokémon? Hazte con todos, con los 151, hijo de puta. Róbale el dinero a tu abuela si hace falta y compra todos nuestros juegos. El rojo, el azul, el amarillo, el plata, el blanco roto. ¿Qué coño? Compra el rojo otra vez. Cómpralo dos veces, niño de mierda. ¿Qué más da? Si no lo haces, no tendrás amigos. Prostituya a tu madre si hace falta. Hazte con todos, puto niño. Y marca X en la casilla de la iglesia. Era una locura. Publicistas, lo que hacéis no solo no tiene ningún tipo de valor artístico, sino que además es inmoral. Sois abogados del diablo y marionetas de Belzebú. No conozca un solo publicista que no sea un pijo engreído de mierda que curra engañando a Peña desde una agencia en Malasaña porque papá y mamá le pudieron pagar los estudios privados en la Universidad de los Vendedores de Aspiradoras. Lo único en lo que os diferenciáis de un timador de barraca de feria es que lo segundo es bastante más digno. Sed conscientes del crimen contra la humanidad que es vuestra profesión y pedid perdón por desenterrar a Lola Flores para ponerla a vender puta Cruz Campo, hijos de puta. Pero, ojo, que me dé asco la gente que curra en publicidad no quiere decir que me dé asco la publicidad. A mí la publicidad, cuando se hace bien, me gusta mucho y tampoco quiero caer en el típico discurso de la publicidad es un instrumento de manipulación de masas porque me parece barato y me parece cínico porque en realidad todos usamos la publicidad y más ahora que todos somos una marca. Todos necesitamos vendernos. Nadie se libra, ya sea en el trabajo, ligando o en tu grupo de amigos. Por eso me hacen gracia los cómicos a los que parece que les da vergüenza darse autobombo porque no hay nada más ridículo que el artista que va de que no quiere petarlo. Claro que quieres petarlo, hijo de puta, igual que todo el mundo pero te da vergüenza que todos veamos el ego descomunal que has estado escondiendo en el garaje todos estos años. Es que yo hago música para mí. Sí, por eso la ha subido toda a internet para que nadie la escuche, ¿no? Seguro que si te llama Sony para ofrecerte un contrato les dices, perdón, estoy pasando por un túnel, no te escucho, adiós. ¿A que no? Pues eso, hijo de puta. Que no seas capaz de petarlo no quiere decir que no quieras petarlo. Por eso la publicidad es necesaria para no ser un puto wannabe y un hipócrita toda tu vida. En la vida hay dos tipos de personas. La gente que quiere ser Cetangana y la gente que quiere ser el Nega. ¿Sabéis quién es el Nega? Nadie lo sabe. Por eso es importante publicitarse bien. Yo creo que en realidad el problema no es la publicidad porque es un poder como otro cualquiera. El problema es quiénes manejan ese poder. Y sinceramente, creo que antes estábamos en mejores manos que ahora. ¿Os acordáis cuando antes la publicidad, al menos, parecía publicidad? ¿Os acordáis cuando antes los anuncios se veía a la legua que eran anuncios? Hablo de esa época en la que todos decíamos Tío, ¿viste el anuncio nuevo de Coca-Cola? Está guapísimo. No sé si os acordáis, pero antes todos repetíamos frases como El algodón no engaña, Red Bull te da alas o te gusta conducir. Pero dime cuántos slogans de los últimos seis años eres capaz de decirme. Ninguno. Piénsalo. ¿Hace cuánto que no te descubres a ti mismo tarareando un jingle de una marca? ¿Hace cuánto que no citas un anuncio en una conversación? ¿Y por qué es esto? ¿Por la llegada de Internet y la diversificación de la parrilla? No. Es porque ahora la publicidad se ha vuelto invisible. Porque las marcas saben que no hay mejor publicidad que aquella que no se ve. Porque no hay mejor comprador que aquel que no sabe que le están vendiendo algo. ¿Y cómo vamos a ser una sociedad crítica con la publicidad si no somos ya ni capaces de reconocerla? Las marcas ya no quieren venderte productos. Quieren venderte la idea de que tú eres el que decide voluntariamente comprar sus productos. Porque saben que si hay algo mejor que un consumidor de tu marca es un fanático de tu marca. Por eso todas las marcas tienen perfil en redes sociales. Porque ya no son marcas. Son partidos políticos. Y nosotros somos sus votantes. Pensad en toda esa peña que es integrista fiel de Apple, de Gucci, de Rolex. Y fijaos en lo que ha pasado en los últimos años. Hemos tenido dos películas de Lego. Una de Super Mario. Ahora una de Barbie. Incluso Vodafone compró una parada de metro. Una puta parada de metro. ¿Qué coño? Hasta Itana sacó un menú del McDonald's. Pero ¿qué episodio de Black Mirror estamos viviendo? Todo son empresas. Todo es branding. Todo está integrado. Todo es invisible. ¿Y para qué? Para que no percibas la narrativa. ¿Por qué? Porque quien tiene la narrativa tiene el poder. Por ejemplo, McDonald's, la famosa marca de hamburguesas de vaca, en los últimos años, gracias a la narrativa, nos ha colado que son una marca respetuosísima con las vacas. ¿Cómo nos han convencido de esa mierda? Pues con narrativa. Y poniendo el logo de color verde. Y haciendo un menú que se llama Tetitas de Itana. Creo que se llama así. No estoy seguro. No lo he mirado. Yo qué sé. No, no. Ese se llama McMenú Sebastián Yatra. Ahora, incluso la cultura es publicidad. La gente ya no va al cine a ver películas porque las dirige un director que les flipa o porque sale un actor que les gusta. Ahora la gente va al cine a ver películas de Marvel. ¿Pero qué mierda es esa? Es como si alguien fuese a ver una película porque el director es Pastas Gallo. ¿Pero qué es esa locura? Nos están educando para ser gilipollas y que no seamos capaces de verlo. Es muy fácil ver los anuncios de los años 50 y reírse de lo manipulable que era la gente por aquel entonces. Y también es muy fácil pensar que las cosas han cambiado y que ahora no nos la están colando tan bien. En muy poco tiempo hemos pasado de los anuncios de Be Water, My Friend a que el gobierno nos diga en un anuncio que el Shokas es un acosador sexual. ¡Joder! Hay algo perverso en que un gobierno te susurre sus anuncios en Spotify entre canción y canción. Porque ningún Estado debería usar ni un ápice de toda esa magia negra. Porque es el gran hermano perfecto y es abusivo y es siniestro y es peligroso y es sucio y es exactamente lo que haría Darth Vader o el señor Barnes. Y cuando alguien con poder hace algo que haría el señor Barnes quizás deberíamos preocuparnos. Sea del color que sea, me da igual. Me parece como los anuncios de casas de apuestas. En ambos casos me parece asqueroso. Pero ¿cuál es el futuro de la publicidad? Nadie lo sabe. Cada año que pasa la publicidad es más subliminal y está más personalizada. Y cada vez los periódicos y las caderas privadas son más esclavas de sus sponsors. Puede que un día nos empiecen a meter anuncios en los pensamientos o mientras dormimos o mientras follamos. Y puede que un día nos resulte imposible diferenciar un anuncio de una película o de un disco o de un poema. Incluso puede que todo esto, este monólogo, sea ya un banner gigante de un patrocinio, de una colabo, de un anuncio, de una publi de marketing offline, de una canción de Rosalía con Grefusa para la estación de metro Vodafone Pipas Tijuana. Sea como sea, gente, pongámoselo difícil a esos cabrones. Nosotros tenemos el poder. La publicidad en el fondo no es más que las marcas suplicándonos de rodillas que las escojamos a ellas. Bebe este refresco, cómprate este coche, ven a ver esta película. La publicidad es un niño pataleando para que vayas a su fiesta de cumpleaños. Fijaos, todos los anuncios con clickbait son gritos de auxilio. Top 7 mejores películas de Pixar. Haz click. Te lo pido, por favor. El motivo número 7 te sorprenderá. Te lo juro. Si no te sorprende, luego voy a tu casa y te la chupo. Pero, por favor, haz click. Haz click, por favor, y dame un abrazo y dime que va a estar todo bien. Los anuncios son tu expareja haciéndote chantaje emocional. Así que no hagas click en ese banner que pone Arguiñano lo ha perdido todo. Porque es mentira. Recordad a los monstruos no mirar. Nosotros controlamos la publicidad. La publicidad solo es un camaleón copiando e imitando nuestros comportamientos. Nada más. Pensad en los anuncios de piratería que había a principios de los 2000. En todo salía un fulano robando un bolso y una voz decía ¿Te parece bien lo que haces, hijo de puta? Pues descargarte una peli pirata es tres veces peor. Ahora la ley actúa. Si usas emule podrías ir a la cárcel por hijo de puta, comunista y maricón. Gobierno de España. El anuncio decía esto os lo juro tal cual, ¿eh? Todo. Era 2003, yo que sé. Pero ¿qué pasó? Que nadie le hizo caso a esos anuncios y durante muchos años todos continuamos viendo películas ilegalmente. Al final la publicidad no surtió efecto y la industria tuvo que bajar las orejas e inventar las plataformas de contenido. Porque al final nosotros tenemos el poder no la publicidad. Y a mí ni siquiera me molesta la publicidad porque es necesaria. A mí lo que me molesta es la mala publicidad. Yo disfruto del viaje de ser engañado cuando se hace bien y hace mucho que no siento eso. Antes los anuncios buscaban el boca a boca y sabían que eso solo podía conseguirse de dos formas con anuncios impactantes o graciosos. Y precisamente por eso antes los anuncios eran memorables. Ahora todos los putos anuncios apelan a valores vaporosos como la autenticidad o el valor de ser únicos. ¿Qué coño es eso? O porque juntos somos libres. ¿Pero qué significa esa mierda? Son frases que diría un acosador sexual mientras está hecha burundanga en la bebida. Y luego está el rollo de ahora de las marcas de fingir que son moralmente impecables. Marcas, dejad de meter en los anuncios valores que sabemos que no tenéis. Sabemos que os la suda el cambio climático y os la suda el día del orgullo y os la suda la diversidad racial. Y no pasa nada, pero bajaros ya de ese carro porque es incómodo para todos. Y publicistas, sabemos que quedan solo dos años para que vuestro curro lo pueda hacer una inteligencia artificial con la punta del nabo. Pero al menos intentad volver a hacer anuncios graciosos o ingeniosos que no se olviden a los tres segundos de haberlos visto. Y por último, gente, recordad que por mucho que nos la intenten colar con publicidad agresiva y descarada, siempre nos quedará ir a verme a Gijón el 28 de abril, a Pontevedra el 29 de abril, a Albacete el 19 de mayo, a Valencia el 20 de mayo y a Madrid el 2 de junio y a Vigo el 10 de junio. Quedan pocas entradas si las tienes en davidsuaretoficial.com. ¿Qué opinas? De la publicidad. Y si te ha olvidado decir que a Jorge el 10 de junio en Madrid. Bueno, es cierto, también. Por cierto. A ver, David, también te digo, ¿cómo vas a querer que las marcas y las agencias de publicidad hagan buenos anuncios si se están gastando todo el dinero en que Quique Peinado haga tres stories promocionando bifrutas? Hostia, no me esperaba, esta navaja no me la esperaba. No es navaja, Quique sabe que tengo razón. Y todos los influencers que les pagan 75.000 euros por subir tres stories con un swipe out que luego no meten. Es verdad. Por otra parte, sigue habiendo anuncios buenos que apelan a lo básico, que todos te quieren vender una vida de éxito, pero yo prefiero los del porno. Ah, ¿sí? Porque los anuncios del porno saben que ya has hecho click ahí, saben que te da igual todo y el anuncio es mujeres feas de tu ciudad necesitan que te las folles de inmediato. Dicen, por favor, que tú los ves a la una de la mañana y dices, bueno, yo estoy tomando un zumo, no creo que voy a hacer ni un transbordo para nada de esto. Que además, mola mucho que los anuncios de porno son propio porno. Es como hay un rollo ahí meta muy raro. Pero como, claro, como la cosa está avanzando y algunos completan con las cookies, ¿dónde estás? Yo alguna vez de repente he entrado ahí y he puesto, mujeres feas de San Sebastián de los Reyes, el censo te necesita ahora mismo. Bueno, a ver, joder, qué le pasa a esta puta ciudad. Esos son los buenos. ¿Qué dice el chat por ahí? ¿Estás viendo porno solo? Pues claro que sí, la verdad que el anuncio de estar viendo porno solo sí que ha tirado por un 98% de la audiencia. Ojo, gente que se tatúa logos de marcas, esto lo he visto también. Hostia, pues menos mal que algunos han... El que se haya tatuado a Danonino, guay. Porque antes parecía Godzilla, ahora parece un niño al que no le ha dado sol. Vamos con... ¡Conociendo al público! ¡Aplausos, señor! Hola, compañero, ¿cómo te llamas? Hola, Gonzalo. Gonzalo, ¿algún anuncio te ha marcado? Yo que sé, me he hinchado tanto a tele que yo creo que ya es... A mí de los Street Sharks me marco, si te fijas, parezco una horca que ha ido al Zara. Yo es que el Street Sharks me he llamado a un viejo, yo soy un poquito más viejo, entonces los pilla mi hermano, se los quita a mi hermano para romperlos. Pero ¿qué edad tienes? Siempre me habla a la tele, ¿cuántos años tienes? 38. 38. ¡Frácula, eh! Dirías que eres nuestra audiencia. ¿Eh? Dirías que eres la audiencia de este programa. Porque eres como guapo, parece que te ha ido bien y que tomas buenas decisiones y tienes suficientes tatuajes como para hacer guay, pero no que acabas de salir de la cárcel. Yo es que estoy muerto en vida, realmente, ya. Joder, vamos muy bien, de puta madre. Vale, compañero, ¿cómo te llamas? Iván. Iván. Cuidado, porque hoy ha venido todo gente que se parece a Calder Varas, ¿eh? Es como el experimento que casi salió bien. Casi tenemos la fórmula. ¿Tienes algún anuncio favorito? Yo creo que los he suprimido todo el día de hoy. ¿Los has suprimido? Sí, he intentado omitirlos. Joder, pero solo viene aquí gente pura a la que no le ha funcionado la publicidad, salvo la de vena en nuestro programa, la verdad. Pero hablas con la energía de alguien que quiere morir, ¿eh? Sí, es verdad que parece que ha suspendido el teórico nueve veces. Compañero. Hola. Joder, tú pareces el CEO de una importante empresa que ha estafado a mogollón de gente. Un tieso como todos los demás. Pues bravo, un aplauso para el tieso, las apariencias se cañan. A ver, ¿sabes de publicidad? ¿Tienes cara de que sí? Me dedico a publicidad. ¿Te dedicas a la publicidad? Uf, tantas preguntas. ¿Te ha parecido bien el monogueda? No, súper bien, me ha dado que pensar mucho. ¿Alguna vez has hecho anuncios y todo? Para el mundo, sí. ¿Para el mundo? Sí, el planeta. Vengan al mundo. El periódico. Tenemos mares. El periódico, el periódico, pero bueno. ¿Habían ido bien? Bueno, bien, más o menos. Después de lo que acaba de decir David, no sé si habrán sido los buenos, pero... Si tuvieras que hacer un anuncio para los restaurantes Bips y el eslogan no pudiera ser ven a romper con tu pareja aquí, ¿cuál sería? Tráete a Bips en Finch. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! El branding, eh. La verdad que es un poco una pena que subrayes lo de que la publicidad no está pasando por su mejor momento. Pero muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Patrick. Patrick, ¿tienes algún anuncio favorito? Pues sí. ¿Cuál? Uno de hace mucho tiempo, no sé de qué era, pero recuerdo que era como gente bailando, era de un zumo y decían como tun, 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 azúcar. Y decían, no, azúcar no. Ah, los de Hoover. Claro, los de Hoover. Sí, sí, sí. Es verdad. Cuando atacaban otras marcas. Cuando un anuncio no era un anuncio, era atacar a otra marca, como si no son micromachines, no son los auténticos. En plan, o compran lo nuestro o puta mierda, pero elige. ¿Hay algún anuncio que te haya marcado que hayas dicho, yo necesito mejorar en mi vida? Los de coches de juguetes. Era como este, este lo rompe todo, es el mejor, los teledirigidos, a lo mejor. ¿Qué coche conduces? Un Renault. Bueno. Dirías que Hot Wheels de verdad ha impactado en tu vida. Un aplauso para Renault. Compañera, a ver, me voy a venir aquí. Es que, ¿se ve bien aquí? Mira, mira qué planazo nos están haciendo. Buenísimo. Es que luego me están la bronca de la realización, que son los mejores. ¿Cómo estás? Bien. ¿Algún anuncio te ha impactado en tu vida? Pues, que ahora me acuerde, el que siempre me acuerdo es el de Fanta, el de A Tomar Fanta y Vivir. Ah, esa era canción. Sí. Que era como súper clásico. Es que anuncio con canción es buen anuncio siempre, eso es verdad. Si tuvieras el resto de tu vida, hasta volverte loca, escuchar A Tomar Fanta o Action Man, el héroe más grande de todos los tiempos. Prefiero Fanta. Había una opción que era morir, la verdad que está guay. Hola caballero, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Estás contento por qué has venido a este programa? Sí. ¿Crees que te hemos vendido la felicidad? Estoy jugando con tu mente ahora mismo. Totalmente. Porque pareces el principal sponsor de Playmobil. La verdad que pareces, en plan, cuando las marcas piensan, necesitamos gente adulta pero que iría a ver la película de Super Mario, lo primero que se me viene es tu cara. Es que eres el niño de kinder, cabrón. ¿Qué anuncios prefieres? ¿Los de comida? ¿Los de pelis de Marvel? ¿O los de alargadores de pene? Los de Super Mario. Los de Lego. ¿Los de Lego? Alhorgadores de pelis de Lego. O los de pelis de penes, también, ¿eh? ¿Los de pelis de Marvel? ¿Ya ha venido el Doctor Doom? ¿Ya ha venido el Doctor Octopus? ¿Te gustaría ver una peli del Doctor Edgar? ¿Hace pizzas, joder? Superhéroes con comida. ¿Qué es lo mejor? ¡Marvel, llámame! De nada. Bueno, David, pues yo creo que... Pues yo creo que ya, ¿no? Espera, espera. ¿Tú qué? Es que tú tienes... Estás como contento pero muy triste a la vez. Bueno, es que me habéis hecho recordar un anuncio que me... Pero ¿por qué tienes la expresión de un pastor alemán? Es... ¿Qué ha dicho? ¿Qué le has dicho a este pobre? Que tiene la expresión como de un pastor alemán. Parece como de un... Sí, parece... La verdad que... Que tú lo sabes. ¿Sabes? Con gran atractivo, eh. Inegable. Son felices pero que tres años estuvieran en una granja trabajando para los nazis. Sí. Pues eso es un poco lo que das. ¿Qué anuncio te ha hecho más feliz? No, no es el más feliz. Bueno, el que más feliz me ha hecho, pues... No sé, tío. En Canal Car compramos tu coche. ¡Hombre! Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canal Car... Compramos tu coche. ¿Cuál dirías que es el eslogan de directos en directo? Buena forma de rematar, eh. Me gusta. Pero tenéis uno. ¡Oh! No, a ver. No es como panaria que es... Volverás. Necesitamos uno. Así que... ¿Quieres elegirlo tú? Venga, puedes elegirlo tú. Estoy en sentadilla, la verdad que... Pero además, el que escoja se va a quedar, eh. Pero créeme, voy a colapsar. Pero es que pregúntale al publicista, tío. Yo soy... Tienes razón. Espérate, ¿qué has dicho? ¿Contratado a un publicista? No, no. Que le digamos al publicista. Es que es verdad que tenemos uno. Pues está bien, como eslogan. ¡Que le digamos al publicista! ¡Contratado al publicista! ¡Contratado al publicista! ¡Un aplauso para Jorge Llora y a su señor! Suscríbete o te rajo el puto cuello.